Quiero agradecer a Martín Marinuche, la verdad, la gestión que está llevando. Nosotros venimos pidiendo, por más de cuatro años, que nos cedan terrenos que tienen propiedad del ferrocarril, pero que no tienen uso y que serían de mucha utilidad para todos los vecinos de San Fernando. Nosotros venimos trabajando y rehabilitizando todo el espacio público y en las cercanías de las vías, hay mucho espacio que puede ser utilizado por vecinos. Hoy tenemos la posibilidad de una obra que tenemos pensada para realizar hace muchos años y bien espenada, que es la continuación de todo el paseo de la calle Arias, donde nuestros vecinos salen a hacer ejercicio y recreación. Y también sobre la vida de Tren Mitre, donde la calle Bransen hemos hecho el paseo y hoy podemos dar la continuidad desde la calle Mansilla. Así que son obras muy importantes y entendiendo la situación de pandemia, donde necesitamos que haya más espacio público para que todo el disfrute de los vecinos y la recreación. Así que son todas obras que, para la post-pandemia, que le van a mejorar la calidad de vida al vecino. La verdad que primero agradecerle a Juan, a cada uno de los vecinos de San Fernando, que sin duda en este contexto, con esta pandemia, cuando ha bajado los brazos, sigue gestionando para beneficio de cada uno de los vecinos de esta comunidad. Y hoy estamos recorriendo lo que va a ser, en poco tiempo, una obra muy importante, una intervención sobre la traza ferroviaria acá en el Tren de la Costa, en donde van a poder estos vecinos que están en esta cercanía y aquellos que están un poquito más lejos, venir a disfrutar este espacio verde. Gracias.